Yo tengo la llave, tú la nave, vamos juntos como aves, hey, hey, a volar por el pasaje, abro puerto y tú lo sabes, mi rompecabezas, hey, solo sé que me completas. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, me llamas por eso, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, hasta el fin vamos y dices hoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, me llamas por eso, ahí voy, ahí voy, ahí voy, hasta el fin vamos y dices hoy.